Yo tengo un casillo, mata, libre, libre, libre Yo tengo una llave, mata, libre, libre Yo tengo una llave, mata, libre, libre, libre ¿Dónde está la llave, mata, libre, libre, libre? ¡Tip, po! ¡Viene el fondo de mar! ¡Mata, dile, dile, dile! ¡Tip, po! ¡Y quién va a ir a buscar! ¡Mata, dile, dile, dile! ¡Y quién va a ir a buscar! ¡Mata, dile, dile, dile! ¡Mata, dile, dile, dile! ¡Mata, dile, 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 dile Siguiendo con esta línea de baile de coro con una solita central está la violista del Conde Laurel, que es un baile infantil que tiene ascendencia castellana y corresponde a todo el cúmulo de baile de los Conde Tecabra, de los Duque Tecabra y del Conde... La Viudita del Conde Laurel Yo soy la viudita del Conde Laurel Me quiero casar, no encuentro con quién Si quieres casarte, no cuenta con quién Escoge a tu gusto y a tu parecer Es como María, la tierra, más bella, la blanca Bueno, queremos darle variedad a la escenificación de baile infantiles y también son muy habituales los huevos de soga que van a empezar por un nuevo titulado por un caminito Yo no soy señorita, que soy muñeca que cuando voy a empezar, que cuando voy a empezar me pongo jueza que salga la niña que va a empezar Bueno, decir que junto con un caminito hemos enlazado otro juego de soga que es el Paseíto del Loro, seguro que se habrán dado cuenta Seguimos con un baile de coro bastante antiguo y que solamente conoce gente de la entrada que ella ha robado el limón Que ella ha robado el limón Que lejos de laạt del Loro, que le falta a esta ca montre Corte de los chicas que trapo en anterior a treinta Corte de los chicas que trapo en anterior a treinta Corte de los chicas que trapo en mayor a treinta Olé mi niña, olé mi campo, olé mi niña, te quiero dar, olé mi niña, olé, 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 que yo contigo me casaré. Otro baile que está encuadrado dentro de los bailes de entrada y salida, como lo fueron dos con la vinita del conde de Olé y que es la señorita que tan creído está. Otro baile que está encuadrado dentro de los bailes de entrada y salida, que se va a morir de tanto que está. Y piensa con su novio, su novio no la quiere y ahora gana de pena se muere. A él le vamos a dar chocolate con la barra y a su novio le daremos chocolate con mi mano. Que está encuadrado dentro de los bailes de entrada y salida, que está encuadrado dentro de los bailes de entrada y salida, que se va a morir de tanto que está. Y piensa con su novio, su novio no la quiere y ahora gana de pena se muere. A él le vamos a dar chocolate con la barra y a su novio le daremos chocolate con mi mano. que está encuadrado dentro de los bailes de entrada y salida, que se va a morir de tanto que está. Y piensa con su novio, su novio no la quiere y ahora gana de pena se muere. A él le vamos a dar chocolate con la barra y a su novio le daremos chocolate con mi mano. Es la noche que la quiero ver bailando Porque a mi niña le gusta cantando Porque la quiero ver bailando Solita y sola sola bailando Como los cediles en el mar Se acompaña de buena gana Como los cediles en el mar Como los cediles en el mar Dejada sola, solita y sola Porque a mi niña le gusta cantando Porque la quiero ver bailando Solita y sola sola bailando Como los cediles en el mar Se acompaña de buena gana Como los cediles en el mar Como los cediles en el mar Dejada sola, solita y sola, sola bailando Porque a mi niña le gusta cantando Porque la quiero ver bailando Solita y sola bailando Como los cediles en el mar Como los cediles en el mar Como los cediles en el mar Así como las diferentes usanzas y alimentación que utilizaban en las calles Que no se le van a comer En mis cediles en el mar Sólo le da la misa Que no hay nada Coche de polvo y azúcar y plátale Que es lo que usted comía antes Con las de grisbeing, polvo y azúcar Y azúcar del maíz y polvo y azúcar Y polvo y azúcar reservadas Con las muchachas, que yo traje un gran supercioso, mi niña es yocho. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mira sus venas! ¡Venela! 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 ¡Venera! ¡Venela! Y con qué abre los espinos. Las de la Villa Arriba Las de la Villa Arriba Se cagan de sol Las de la Villa Arriba Son mariposas Las de la Villa Arriba Se cagan de sol Las de la Villa Arriba Se cagan de sol Se trata de principio a fin De una cadena de isa Es Siento el rugir Esperando que se abricúen Un poco las jugadoras Es Siento el rugir Se cagan de sol Las de la Villa Arriba Se cagan de sol Es la Villa Arriba La Villa Arriba Se cagan de sol Conmigo y hazaña llegó a mi cura, la que en mis penas no entiende. La primera y la segunda en mi corazón. Y la tercera junto a la cera de otra media del corazón. La tercera y la tercera. La tercera y la tercera. Encontrarlo un poco. ¿Qué pasa? ¡Gracias! ¡A mi amor y yo, morena, que tú no me quieres, yo te quiero a ti! ¡Y yo sin tus ojos no puedo vivir! ¡Siento el rubí, le vendaba! ¡Ay, quien pudiera salir con este gran temporal! ¡Nada me importa que llueva, que llueva y que duele y que vuelva a tronar! Teniendo una buena mesa, con buenos licores para yo tomar. Y a continuación, un baile infantil que últimamente se ha popularizado bastante con el tema de Ruanda, que es San Cerenín, es un juego pastomínico y pedagógico al mismo tiempo, en el que se ilustran referentes profesiones. San Cerenín. San Cerenín. San Cerenín. San Cerenín. San Cerenín. La buena, buena vida que hacen así, así hacen los zapateros, así, así, así. Así hacen los zapateros, así, así, así. San Cerenín. De la buena, buena vida que hacen así, así hacen los zapateros, así, 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 así. Así hacen los zapateros, así, así, así. San Cerenín. De la buena, buena vida que hacen así, así hacen los zapateros, así, 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 así. San Cerenín. De la buena, buena vida que hacen así, así hacen los zapateros, así, 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 así. Y que se necesita para bailarlo un lugar de grandes dimensiones como una plaza o una calle, así, 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 así. Los niños, por su parte, parece que no participaban en este juego, pero, sin embargo, se quedaban rasagados, escuchando cómo ellas lo cantaban, porque a ellas se les ocurría, según viese quien bailaba, le achacaban un novio y, curiosamente, para que, para que ellos se fastidiasen, les ponían unos regalos bastante raros, bastante graciosos, así que, aunque va a ser un poco difícil, presten atención a la letra ingeniosa que van a sacar nuestras jugadoras. ¿Dónde están las llaves? ¿Dónde están las llaves? ¿Dónde están las llaves? Pedro. ¡Pero! ¡Pedro! ¿Dónde está la llave? ¡Mata, ride, ride, ride! ¡Pedro! ¿Quién ha ido a buscar? ¡Mata, ride, ride, ride! La señora tú me mande, Matarile, Liderón, Limpón. Mandaré a Ocone, Matarile, Liderón, Limpón. Limpón, Limpón, que la casaremos, Matarile, Liderón, Limpón. Limpón, Limpón, que la casaremos, Matarile, Limpón. Limpón, Limpón, Limpón. Limpón, 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 Limpón. La calcera y el batón, 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 la calcera y el batón. Un grupo de reunión, reunión, es un día de cajón, al acerde la noche que se lleva la función. Una rama de galleta y una rama de jazón. ¡Gracias! 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 ¡Anguelito, pañuelito! ¡Quién se pudiera tener! Agatadito y locillo Con un peón de papés A la una, a la dos, a la tres Que salga la niña Que baja el tres Ahora gusta ojalá Una... Ven, ¿qué te pasa a ti? Justa nos va a saltar a las dos horas. Lo que es, ¿qué me está pasando? Aquí lo que tengo, porque eres muy periódica. Este es un robot, Lore. Es que no para, no está parando con la cosa. Lore, es que no es una persona. Lore, es que no es otra, pero no está bien con la de nada, Lore. . . . Gracias. Bueno, a continuación, les van a interpretar un ruso de silbio que se llama Somos Tres Altianillas, en el que las niñas hacen un recuerdo de los más auténticos valores de la vida. ¡Gracias! Y sin ti me moriría, eso es lo que yo prefiero, el dinero no lo quiero. Yo comprendo que soy tonta, depreciando los millones, pero esos corazones ya están nulos para amar. Un baile de calle en las dimensiones bastante grandes o de plaza es la calle anchica en el que la bailadora va marcando el paso y en el que transforman todas las palabras en palabras de brújula, la calle anchica. ¡Gracias! 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 Como vemos, este baile también es agotador, sobre todo porque tienen que cantar y marcar el paso al mismo tiempo. ¡Gracias! ¡Gracias! A continuación, les van a interpretar un romance que está generalizado en toda España y, como no, en toda Canaria, conocido como La Seña del Marido. Pero aquí, en Agaete, lo hemos encontrado con el nombre de Mañana me voy pa' Francia y que, curiosamente, lo hemos encontrado de carácter teatral. Mañana me voy pa' Francia. ¡Gracias! 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 3 3 4 1 5 6 6 8 Enyun Subricommen Mañana me voy pa' Francia, lo que tengas que mandar, lo que tengas que mandar. Mandaremos una carta, mandaremos una carta para el condedor Manuel, para el condedor Manuel. Déme la señal, señora, déme la señal, señora, para poderlo conocer, para poderlo conocer. Mi marido es arte y rubio, mi marido es arte y rubio, vestido de aragones, vestido de aragones. En la cachuchita lleva, en la cachuchita lleva, el nombre es Santa Isabel, el nombre es Santa Isabel. Con la señal que me ha dado, con la señal que me ha dado, tu marido muerto es, tu marido muerto es. No hay a Francia, lo mataron, hay a Francia, lo mataron, en la puerta del cuartel, en la puerta del cuartel. Cuatro años lo he esperado, cuatro años lo he esperado, cuatro más lo esperaré, cuatro más lo esperaré. Si a los hoyos no vinierta, si a los hoyos no vinierta, si a los hoyos no vinierta, debemos a me meteré, debemos a me meteré, estas tres hijas que tengo, estas tres hijas que tengo, donde las colocaré, donde las colocaré, una casutiana, una casutiana y otra casutiana, y otra casutiana, y otra casutiana. La más riquitita, y la más riquitita, conmigo la dejaré, conmigo la dejaré, pa' que me la dé y me planche, pa' que me la dé y me planche, y me haga de comer, y me haga de comer. Ni te lavo, ni te plancho, ni te lavo, ni te plancho, ni te hago de comer, ni te hago de comer. Vaya una picaroncita, vaya una picaroncita, que se supo defender, que se supo defender. Ni me lavo, ni te 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 las, ni te lavo, ni te hace de comer. Vaya una señorita, que sigue vos, que hay palomitas en el campón. El baño es rico que lleva, que sí, que no, que hay Al ánimo, al ánimo, la torre se ha caído Al ánimo, al ánimo, montarla con porés Al ánimo, al ánimo, no tenemos dinero Al ánimo, al ánimo, con cacadas de huevo Al ánimo, al ánimo, la torre se ha caído Al ánimo, al ánimo, montarla con porés Al ánimo, al ánimo, no tenemos dinero Al ánimo, al ánimo, con cacadas de huevo Al ánimo, al ánimo, la torre se ha caído Al ánimo, al ánimo, montarla con porés Al ánimo, al ánimo, no tenemos dinero Al ánimo, al ánimo, con cacadas de huevo Que pase el rey y ya le pasas, la isla no desea de velar, que no se desviara. A la isla no ciegas. 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 La luna se termina aquí, Alquim se termina en la vida de mí. Yo le dije serrana, rosa temprana, flor de olor, vamos al muelle y embarcaremos en el vapor. El vapor va por el agua, va por la arena y va por la arena. Dime la mano morena, para Luciena, verbena, dulcita la voz. Que chata la madama, me tira el marinero, el que no tiene dinero, que se bote contra el suelo. Que chica, pasisitoso. Adelante de de tu vida, se casó la natura. Hacemos unas copetas de caña. Yo tengo una tira, y después... ...y la mano, toda la posición, porque... ...y se puede tocar acá por ahí. Adelante de de tu vida, se casó la ciudad. Adelante de tu vida, se casó la natura. y también hacemos unas agujas porque a los hombres le dan vergüenza y también hacemos unas agujas